Los señores Lunático, Canuto y Cornamenta están orgullosos de presentar Magos y Medianos, el único canal en el que tenemos un máster de metalurgia en Ana y una FP en elaboración de varitas. En este vídeo vamos a empezar una nueva serie hablando un poquito de los colegios del mundo mágico. Hoy en Magos y Medianos, Mautokoro y Ouagadou. Para empezar vamos a hablar un poquito de las escuelas de magia que existen en el mundo mágico, valga la redundancia. A nivel popular y en las redes sociales se cree que solo existen siete escuelas mágicas que se reparten toda la población a lo largo del mundo. Y esto no es verdad. Es cierto que hay muchos más países que no tienen escuela mágica que los que sí que la tienen. Esto principalmente se debe a que la población mágica es mucho más reducida que la población magel y por lo tanto muchas poblaciones optan por la escolarización en casa o cursos por correspondencia. Cuando se habla de estos grandes colegios de magia estamos hablando de los que son más prestigiosos y más longevos. Y realmente existen 11 escuelas que entrarían dentro de esa categoría. Pero además, aparte de esas 11 grandes escuelas, hay otras instituciones que han ido apareciendo y desapareciendo a lo largo de la historia. Muchas de esas instituciones no tenían ninguna clase de regulación por parte del Ministerio de Magia correspondiente. Y por lo tanto no sé si deberíamos fiarnos mucho de lo que se enseña allí. De todas formas, si tienes una escuela mágica siempre te puedes oficializar escribiendo a la oficina educacional de la Confederación Internacional de Magos. Volviendo a esas 11 grandes escuelas de magia, se desconoce dónde está la ubicación exacta de cada una de ellas. Tanto por la persecución magel que ha existido a lo largo de la historia como a diferentes guerras mágicas. Por eso mismo también suelen estar situadas en lugares inhóspitos y de difícil acceso. De difícil acceso si no eres un mago, claro. Y dentro de esas 11 grandes escuelas, realmente sólo conocemos el nombre y algunos detallitos más de 8 de ellas. Por supuesto, tenemos Hogwarts en el Reino Unido, Vox Buttons en Francia, Durmstrang en el Norte-Este de Europa, Koldov Storets en Rusia, Hilbert Morni en Estados Unidos, Kastelobrucho en Brasil, Mahoto Koro en Japón y Wagadu en Uganda. Y precisamente, como ya habéis escuchado en la presentación, es de esas dos últimas de las cuales vamos a hablar en este vídeo de hoy un poquito más en detalle. La primera parada en nuestro viaje nos lleva al país del sol naciente, Japón. En concreto, aterrizamos en la isla volcánica de Minami Iwo Jima. Allí nos encontraremos con un ornamentado y gigantesco palacio de estilo japonés, lógicamente, fabricado en jade blanco. Y precisamente ese es el colegio de Mahoto Koro. De las 11 grandes escuelas, Mahoto Koro es precisamente la que menos estudiantes tienen en el palacio. Y a diferencia de lo que conocemos en Hogwarts, no empiezan su etapa estudiantil a los 11 años, sino que a los 7. Eso sí, los estudiantes no viven allí hasta que sí que han alcanzado esa edad. Los menores de 11 años van y vuelven todos los días desde su casa al palacio y viceversa a lomos de grandes petreles gigantes. Los petreles son un ave marina, parecida a las gaviotas. Cuando entras en la escuela se te otorga el uniforme de Mahoto Koro, que es una túnica encantada que va cambiando de color a medida que vas adquiriendo conocimientos. Además, es la misma túnica durante todos los años, ya que va creciendo contigo. Si vas a Mahoto Koro y encuentras un alumno con una túnica completamente dorada, sabrás que tienes ante ti a uno de los mejores de todo el colegio. Por el contrario, si te encuentras a alguien con la túnica de color blanco, tienes un problema. Y es que si esa túnica encantada se ha convertido en color blanco significa que has roto el código mágico japonés. Es decir, has utilizado las artes oscuras o, por el contrario, has roto el estatuto de secreto mágico. Eso conlleva la expulsión inminente del colegio y, por supuesto, te lleva a juicio ante el ministerio de magia japonés. Es un gran deshonor. Hay que decir que la reputación de Mahoto Koro no es solo buena a nivel académico, sino que a nivel deportivo en el Quidditch es también muy grande. Se dice que el Quidditch fue introducido en Japón por unos alumnos de Hogwarts que estaban circunnavegando el globo a lomos de unas escobas que no tenían las mejores medidas de seguridad y acabaron en las costas de la isla de Minami Gojima. El staff de Mahoto Koro les salvó y así se introdujo el Quidditch. Actualmente todos los miembros de la selección japonesa de Quidditch formaron parte de ese colegio, al igual que los Toyotashi Tengu, que fueron los campeones de la Champions League de ese deporte. Su duro entrenamiento incluía vuelos sobre el mar durante grandes tormentas y no solo tenían que estar pendientes de la Bledger, sino también de no ser avistados por los aviones que hay cerca de esa isla en una base militar. En esta escuela y prácticamente en todo el país son muy codiciadas las varitas hechas de cerezo y todo aquel que es elegido por una varita de este material lo puede considerar un gran honor. En cuanto a alumnos famosos realmente no conocemos muchos, de hecho en los libros no aparece ninguno, pero en videojuegos han aparecido varios. En el actual Hogwarts Legacy la profesora de vuelo, Chiyo Kogawa, fue alumna de Mahutokoro y de hecho estuvo a punto de entrar como guardián en el equipo de Quidditch de los Toyotashi Tengu. Por otro lado, en el juego Hogwarts Mystery conocemos a un mago de túnica blanca, es decir, que ha utilizado las artes oscuras, llamado Kazuhiro Shiratori, que se unió a una organización de magos tenebrosos conocida como R. Algún día hablaremos de la historia de este videojuego, ya que aunque a nivel jugable no es nada del otro mundo, la historia la verdad es que está tratada con bastante cariño y con bastante respeto al canon. Y dejamos el continente asiático y volamos a África, en concreto a Uganda. Dentro de ese país existe una cordillera legendaria conocida como las montañas de la luna. Hoy en día se suele pensar que esas montañas legendarias realmente corresponden a las montañas Ruenzori, que efectivamente se encuentran en Uganda. En esta cordillera hay un impresionante edificio escarbado en la propia montaña y rodeado de una mágica y misteriosa niebla. Esta niebla es tan espesa que da la sensación de que este edificio se encuentra sobrevolando el cielo, que no hay nada debajo de él. Y efectivamente ese edificio es Ouagadou. Ouagadou es la más grande de las escuelas mágicas, de las once grandes escuelas mágicas y la que más alumnos tiene. Tal y como decíamos al principio del vídeo, no es la única escuela que ha habido en África. De hecho existen pequeñas escuelas a lo largo de todo el continente. Pero Ouagadou es la más longeva y la que más prestigio tiene. De hecho se cree que su fundación más o menos fue en el siglo XI. Esta escuela está especializada en astronomía, alquimia y autotransformación. De hecho en el último simposio internacional de animagia, el equipo escolar de Ouagadou realizó una exhibición de transformación simultánea que se llevó la atención de casi todos los asistentes al evento. De hecho muchos brujos experimentados se sintieron amenazados por niños de 14 años que eran capaces de transformarse en elefantes o guepardos. Tal y como decíamos en un vídeo anterior, que dejaré el link en la descripción o por aquí, no lo sé. Los estudiantes de Ouagadou se entrenan en el uso de la magia sin varita, aunque recientemente, en el último siglo, se ha convertido en una herramienta más que utilizan allí. A diferencia de lo que ocurre en Hogwarts, que la carta de aceptación te la envía una lechuza mensajera, para entrar en Ouagadou el director del colegio envía a un mensajero del sueño. Este mensajero se le aparece a los futuros alumnos mientras estos están durmiendo y le deja una pequeña piedra grabada. Cuando el niño se despierta, mantendrá esa piedra en la mano y sabrá que ha sido aceptado en el colegio. El sucesor de Dumbledore como jefe de la Confederación Internacional de Magos, Babajide Akinbaye, vino precisamente de este colegio. Además, igual que ocurre en el caso de Mahutokoro, gracias al Hogwarts Legacy también tenemos a personajes que conocemos que asistieron a ese colegio. En concreto, uno de los principales companions que tienes a lo largo de todo el videojuego, Natsayonai, perteneció anteriormente a ese colegio. Hasta que se mudó al Reino Unido. Además, su madre, Mudiwa Onai, es la profesora de adivinación de Hogwarts, que previamente también enseñó esta misma materia en el colegio ugandés. Y poco más se puede decir de estos dos colegios. Como suelo hacer por aquí, la serie continuará, pero no en vídeos consecutivos. Así que nada, como siempre digo, suscribíos, dadle a la campanita y seguirnos por redes sociales que siempre ponemos cosas interesantes. Además, si nos queréis ayudar de una forma distinta, podéis uniros a nuestro ejército de Gandalf en nuestro Patreon. Travesura realizada. ¡Suscríbete al canal!